Hola que tal amigos, yo soy la Juli y hoy los quiero invitar a que me acompañen en un hermoso viaje a Portugal. Nuestro viaje inicia en la ciudad de Bordeaux en Francia, con destino la ciudad de Porto en Portugal. Oporto es una ciudad muy bella, llena de cultura y de mucha historia. Es un lugar que no puedes dejar de visitar. Al día siguiente tomamos un autobús con dirección a Fátima y poder visitar allí el santuario de Nuestra Señora de Fátima. El recorrido desde Oporto dura aproximadamente dos horas y el valor del pasaje es desde los 7 euros en adelante. Todo depende de la fecha y hora que escojas. También debes saber que es mucho más cerca y económico desde Lisboa. Hola a todos, yo soy la Juli y hoy los saludo desde el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Es un lugar maravilloso para la oración y la reflexión. Quiero invitarlos a que descubran conmigo este maravilloso lugar. El santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima Es la expresión a la petición de Nuestra Señora del Rosario Expresamente indicada en la aparición del 13 de octubre de 1917 A Lucía de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto La capilla fue construida en 1919 en el lugar de las apariciones de 1917 en Cova de Iría Y desde entonces el espacio del santuario se siguió edificando como respuesta a la significativa afluencia de peregrinos La basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima Se levanta en el lugar donde los tres pastorcitos se encontraban el día 13 de mayo de 1917 Cuando vieron un relámpago repentino que los sorprendió e hizo que agruparan al rebaño para regresar a casa El edificio tiene 70,5 metros de longitud y 37 metros de ancho Fue totalmente construido en piedra caliza de la región blanca de mar El órgano que se encuentra en el espacio del coro al fondo de la basílica Fue construido y montado por la firma italiana Fratelli Fugatti e inaugurado en 1952 El templo está constituido por una gran nave con capilla mayor, transepto y dos sacristías Tiene 14 altares laterales de mármol que representan los misterios del rosario El misterio 15 está representado en la bóveda de la capilla mayor En el brazo izquierdo del transepto se encuentra la capilla en la que reposan desde el 1 de mayo de 1951 Los restos mortales de Beata Jacinta que murió el 20 de febrero de 1920 ¡Gracias! 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 La Galilés de los Apóstoles San Pedro y San Pablo constituye una vasta zona en forma de pasillo Situada en la parte subterránea entre la basílica de la Santísima Trinidad Cuyo complejo la integra La Galilés de los Apóstoles surge como atrio común a las capillas de la zona de la Reconciliación Capilla del Santísimo Sacramento Capilla de la muerte de Jesús Capilla de la resurrección de Jesús Capilla sagrado corazón de Jesús En el Santuario de Fátima también puedes encontrar una tienda en donde puedes comprar los recordatorios y las imágenes que quieres En Fátima encontrarás gran variedad de restaurantes de comida local También puedes encontrar las tiendas para comprar los recordatorios y muchas otras cosas Así termina nuestro recorrido por el Santuario de Fátima Espero este video haya sido de su completo agrado Bendiciones y hasta la próxima